Bien, seguimos hablando con nuestros amigos José Álvaro Ruiz, antropólogo, administrador de empresas y consultor en gestión de procesos de desarrollo con maestría en recursos humanos, gestión del conocimiento, y José Carlos Cuenta Zavala, presidente actual del Consejo Regional de Competitividad. Trabajó 30 años con las Naciones Unidas y siempre en temas de competitividad e innovación. Bueno, nos han hablado, amigos, nos han hablado en esta semana, en dos eventos relacionados al tema de cambio climático, de que ya el fenómeno del niño está con nosotros, que no hay duda que ya los impactos ambientales del cambio climático están con nosotros, la sequía está cantada, las inundaciones, los inviernos, no sabemos qué primero, qué va primero o cómo se va a manifestar, pero ya, entonces, no hay forma sino de considerarlos en nuestros planes. ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer, qué podemos recomendar? José Carlos. Bueno, a ver, yo creo que no estamos haciendo lo suficiente. No está asumiendo la población y las instituciones la responsabilidad que les corresponde. Porque este es un tema también, no solo de las autoridades, es también de la gente. Cada cual también tiene que hacer una serie de cambios en su conducta para poder prevenir los efectos negativos. Y al mismo tiempo contribuir, ¿no es cierto?, a que esos efectos negativos no sean más graves de lo que ya están siendo. Por ejemplo, tenemos que cada cual saber manejar el agua, saber manipular los alimentos. Todo un conjunto de actividades a nivel de la persona, de la familia. Ahora, las instituciones, porque las instituciones, pues, tienen un rol de planificar, de hacer proyectos, de educar a la gente, de capacitar. En este momento, por ejemplo, a nivel de las escuelas, tienen que introducirse una serie de contenidos que tengan que ver con estos temas, porque son nuevos temas, ¿no es cierto? A nivel de las municipalidades, ya se ha enfatizado, que tienen que hacer proyectos específicos, arborizar, reforestar, ¿no? Y así, y a nivel de la planificación regional, tiene que ser un capítulo especial, y en este momento no tenemos ese capítulo especial que tenemos que desarrollar. José, tú conoces mejor trabajando con poblaciones vulnerables, con el trabajo que tienes tanto tiempo en la ONG, y muy cerca con las poblaciones. Entonces, ellos no tienen autoridades a la mano, pero sí han sabido, históricamente, enfrentar estos impactos de cambio climático. Eso conlleva de que los andenes, por ejemplo, son parte de esta práctica, la convivencia solidaria. Bueno, tenemos experiencias, saberes ancestrales que podemos rescatar, porque eso es muy importante para que la población de las ciudades también pueda revalorar estas prácticas ancestrales en temas ambientales. Los elementos culturales del mundo andino, indudablemente ya están en un proceso de desaparecer. Hace algunos años, exactamente en el año de 1997, nosotros planteamos al Ministerio de Educación, no sé si existe todavía la Unidad Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, fue una propuesta en el cual de que a la población infantil en las zonas rurales debería de enseñarse en la lengua que más manejen, con la finalidad de poder rescatar, de recuperar, y de fortalecer todos estos elementos culturales que existen, por ejemplo, sobre la conservación de los alimentos. Esas prácticas, que muy bien tú lo señalas, Noemí, ¿cómo es que los antiguos podían conservar los alimentos sin contaminar el ambiente? Las papas, ¿cómo es que los guardaban? Les hay un chuño. Claro, no, no, ni siquiera eso, papas frescas, los guardaban durante un año, con algunas hierbas que ahuyentan los parásitos, por ejemplo. Entonces, alguien por ahí decía, oiga, ¿cómo es que manejaban muy bien la cosmovisión del mundo andino? La cosmovisión, ¿qué cosa era? Comprender el movimiento de las fases de la luna para poder hacer las prácticas de la agricultura. Ha venido la ingeniería, los cambios genéticos, todo eso no ha interesado absolutamente nada. Y ahí viene la concepción, yo estoy un poquito en contra, lo que es la seguridad alimentaria. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Hay que trabajar en lo que se llama incluir transversalmente en la estructura curricular básica y luego la estructura curricular diversificada. Quiere decir que los profesores tienen que estar capacitados para poder manejar estos temas. Los profesores, si no están capacitados, se llaman los recursos humanos, muy bien entrenados para poder trabajar. Ahora, quizás no es tarde, al próximo año, a lo mejor, desde la dirección regional, de la gerencia regional de educación, debe de considerarse este tema del calentamiento global como punto fundamental en los centros educativos. Solo así, estaremos sembrando conocimientos en esa población infantil para que puedan enfrentar. Porque ellos son los encargados de conservar esta riqueza que tenemos en la agricultura. El Perú se ha caracterizado a nivel del mundo por su agricultura. Y no olvidemos, por favor, cuando los españoles llegan, encuentran tanta cantidad de riqueza, Perú salvó del hambre a Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!